que este peso que nosotros sentíamos que teníamos se transmitiera. Muchas veces hemos dicho que nuestra agencia anterior nos encantaba, pero parecía un poco un piso de estudiantes. Y se montó como un piso de estudiantes, se montó muy rápido, fue muy bien, y estuvimos 15 años en esa agencia. Pero estaba desde el primer sofá de cuero, que estaba ya hecho polvo, hasta la mesa que había traído un estudiante y la había dejado ahí, y se habían quedado 8 años la mesa, una lamparita que ponía alegría, y nos encantaba, pero estaba, era un poco esa sensación, y dijimos, esto ya no es una broma, es una agencia de verdad, hemos demostrado que hemos llegado hasta aquí, y vamos a estar otros 15 años. Por eso también recolocamos todo. Cada vez que damos un paso nos tiramos 15 años en un sitio. Vamos a pensar bien cómo lo hacemos y cómo va a ser eso. Por eso hicimos todo este proceso. Y a partir de aquí empezamos a definir no solamente lo que era la agencia, lo que era el logotipo, lo que era nuestra web, lo que era nuestra filosofía, y lo que era el posicionamiento desde el que queríamos arrancar, que no atacaba al anterior porque nos gustaba. O sea, cuando decía antes Nacho, no significaba que igual pensábamos todo y nos quedábamos igual, era un... eso podía pasar. Lo que pasa es que al involucrar a todo el mundo, sí que nos dimos cuenta que había cosas que podíamos hacer mejor. Y eso fue lo que pasó. Entonces, yo lo que rescataría es la coherencia que menciona Iñaki, y con la cual cada una de las decisiones que están aquí están tomadas. Y el logotipo y la nueva marca también queríamos que fuera un lugar más de esa coherencia. Entonces, por eso un poco el primer reto que teníamos era... Al final nos va a tocar ponerle ojos a esta nueva marca y buscar una tipografía que transmita todo esto. Después de darle muchas vueltas a cómo hacerlo, encontramos la primera tipografía inglesa, con todo el discurso que os contaba Iñaki. Hola, hombre. No me ha quedado de tarde. Es que había pasado. Con todos estos valores y esta visión y esta proyección que os contaba Iñaki, para nosotros es importante que estuviera en todo y quien quisiera saber más encontrara buenas razones y buenos motivos por los cuales creer en ello. Y así, dimos con la Cazlón. La Cazlón fue la primera tipografía considerada inglesa en 1734, hasta entonces eran holandesas, las que llevaban a Inglaterra, y al final esta tipografía a lo largo de todos estos años también ha sufrido muchos cambios. Y dentro de todas esas evoluciones buscamos con lo que más nos podíamos agarrar, teniendo en cuenta que las necesidades de la agencia son también a nivel impreso, a nivel rotulación, a nivel digital. O sea, queríamos dar una herramienta que sirviera. Así apareció el logotipo nuevo de Kitschek, que lo habéis podido ya ver en algún lado. Tiene algún detalle que refuerza también para nosotros lo que es la cohesión entre la gente, que es que para solventar a nivel gráfico algunas uniones entre letras, se ha retrabajado cada una de esas letras para que funcionen bien. Y lo siguiente que necesitábamos también era dotar a la agencia de una paleta de colores y dotar a la marca de una paleta de colores que nos cuadrara con todos estos valores. Hay una cadena de hoteles, de Hoxton, que de repente, después de mirar muchísimo trabajo previo, reunía todo lo que queríamos. Y gracias a esto empezamos a definir muchos de los colores, muchos de los materiales que veis aquí. Entonces, finalmente, como veis, un poco las decisiones finales fueron estas, de apostar por un azul oscuro que le diera personalidad sin llegar al negro, combinarlo con mostazas, con dorados, y dejarnos algún toque, quizá, de burdeos o algún otro matiz por si en algún momento necesitamos ir ampliando esta paleta. Entonces, como veis, la primera pieza que hicimos fue ahora Christmas y ya empezamos a ver que funcionaba. Y si funcionaba incluso en una bolsa de tela en la cual contábamos la receta para un cocio para seis, es que algo interesante teníamos entre manos. Ese fue un poquito el test de prueba, ¿no? Y después de tener la marca a nivel gráfico, también lo más importante era que el espacio respirara lo mismo. Así como habíamos construido una paleta de colores, necesitamos una paleta de materiales. Y esa paleta de materiales tenía que ser coherente con todo nuestro discurso y con también lo que teníamos aquí, porque este era un espacio que no nos encontramos tirado desde cero, que tenía muchas cosas que nos interesaba. Y entonces también queríamos aprovecharlas. Y en base a eso construimos la identidad física y la identidad a nivel de textura y de materiales de la agencia. Por eso lo más importante son materiales nobles como el hierro, el vidrio, la madera, que lo veis todo el rato por la agencia. Pero también queríamos darle algún toque de mármol o de terciopelo que siempre ha ayudado a darle personalidad. Os enseño un poco el proceso de trabajo que hemos seguido Fran y yo para definir cada uno de los espacios. Lo que me interesa es contaros la clave de cada uno. No nos extenderemos mucho más por aquí. Como veis, queríamos que la entrada fuera muy sencilla, porque tampoco queremos que la imagen que alguien se lleve es de algo muy recargado, muy barrojo y algo muy complejo. Al contrario, si nos dedicamos a la comunicación, cuanto más sencillo, mejor. Entonces, estos fueron un poco los impactos que buscamos en la entrada, con estos toques de dorados, de azules, el terciopelo, como veis, la madera. Si os fijáis, cada una de las imágenes que hay en toda la agencia tienen el conjunto de todas las decisiones que estamos hablando, tanto a nivel de colores como de materiales, como de un poco esa imagen. El objetivo de esto se cumple en el día a día, porque incluso la entrada se vuelve una zona de reunión y una zona de trabajo para vosotros. Es decir, se ha logrado esa confortabilidad, esa sensación de entrar en un sitio diáfano donde puedes entrar y estar a gusto y poder tener una conversación normal. Y si venís cualquier día os encontráis parejas o trabajando cuentas con un creativo. Y aprovechamos esos espacios porque realmente se han conseguido esos objetivos que buscamos, incluso desde la entrada. De hecho, cada espacio también tiene necesidades, como por ejemplo que la entrada sea lo suficientemente íntima y desconectada de la gran sala de trabajo para no interferir la una con la otra. Entonces, este tipo de cosas, la verdad que ocurren. Y ver qué sigue pasando después de unos meses y que no nos hemos vuelto a desmadrar ni hemos llegado a servicio de estudiantes que hablaba Iñaki, pues también nos da pistas de que por aquí vamos bien. Otro lugar importante que es un poco la conexión que os explicaba antes mientras llegamos era el llegar aquí. Si os fijáis, la misma imagen que tenemos al entrar en la agencia es la que tienes cuando cruzas esta puerta con el rincón donde está sentada ella, con la luz, el sillón, el toque de mostaza y una vista previa de lo que es el conjunto de toda la sala. Vuelven a estar todos los elementos, dorados, negros, maderas, azules, mármol, incluso las sillas tienen un porqué. La idea del pasillo y el porqué los pasillos son lugares simplemente de paso. Teníamos la suerte que nos permitía por el ancho de las propias instalaciones poder dotar el objetivo de una zona darle otro objetivo. Y por eso las barras que veis, estas tres, que son, como decía, unas cabinas al fin y al cabo muy sencillas. Otras necesidades que vimos de todos estos análisis en grupo que hicimos fue la necesidad, como veis, abajo a la derecha de darle a la agencia un lugar donde poder trabajar con herramientas, cortar, grapar y que eso no significara que se queda todo por medio. Entonces, también aprovechamos esa bancada que tenéis ahí para ver esa zona y luego nos acercaremos a verla. También es muy importante que las cajas de madera que veis debajo no están a nivel de decoración. Otra de las nuevas maneras de trabajar que implementamos es que la gente pueda moverse en las mesas y pueda rotar fácilmente en función del proyecto, del brief o de lo que sienta uno porque es viernes. Entonces, eso hace que cada uno tenga una taquilla, por así decirlo, en la cual guarde sus cosas y sea muy fácil desconectar el portátil de la luz, sentarte dos sitios hacia allí y estar como si fuera tu sitio porque al final cuanto más nos anclamos a un lugar también menos libertad tenemos. No queríamos que volviera a pasar eso. Como veis, luego esa misma idea de un lugar de herramientas y de un poquito más lúdico también lo hemos recuperado en otros lugares de la agencia para tener conexiones y una vez más aunque estemos en proceso de encontrar las plantas que mejor sobrevivan a este espacio la vegetación forma parte también del sitio y que haya un poquito de vida alrededor de la agencia. Y como hemos dicho varias veces tenemos que parar aquí un segundo porque al final la herramienta principal de trabajo en la cual pasamos ocho horas todos los días es la mesa y desde repensar la mesa podríamos conseguir varias cosas. Entonces lo primero que hicimos fue intentar entender qué nos ocurría hasta ahora cuando trabajamos en una mesa. Si este es el diseño convencional de una mesa en la cual trabajan las personas enfrentadas de dos en dos tienen una zona en el centro en la cual muchas veces y seguro que a todos nos ha pasado tenemos que pelear por unos centímetros de más esa pantalla y ese palmo que te está robando el de delante que empiezas a cogerle tirria y que todos los días es de puedes guardar tus cosas en tu zona. Entonces veíamos que ya que teníamos la oportunidad de pensar en unas mesas para kitchen que fueran exclusivas para kitchen con un espacio exclusivo podíamos repensarlas. y después de ver esto que ocurría entre zonas muertas y zonas más útiles nos planteamos la posibilidad de hacer esto. Si os fijáis es una mesa que no tiene unos ángulos de 90 grados como la que tenéis delante es una mesa que tiene un ángulo de 62 y otro de 118 de tal manera que la gente en vez de estar enfrentada y tener delante una pantalla conseguimos que todo el mundo se mire al estar en zigzag ya no te estás peleando ni con los pies por el de delante ni con el espacio. Eso hacía que no se duplicaban las barreras sino que se generaba una línea única como veis aquí en la cual todos los ordenadores convivían uno al lado del otro tienen la misma privacidad pero con mucho más contacto visual y con mucha más área de por así decirlo útil. Además de esta manera de pensar en la mesa también queríamos que la mesa permitiera lo que comentaba de me suelto y me conecto allí me suelto y me conecto allí entonces la mesa es la que provee de las propias conexiones y los mecanismos desde ahí te conectas con el RJ45 en la red desde ahí tienes los enchufes desde ahí tienes todo y además de esto la mesa por debajo tiene una pequeña rejilla que te permite guardar papeles y incluso los portátiles al final del día entonces entre esa zona más la taquilla conseguíamos el objetivo de al final del día de que la agencia quedara otra vez lo más neutra posible para que al día siguiente la dinámica de trabajo pudiera mutar ¿no? y esto es un poco el trabajo que veis de la mesa que ya os digo luego os invito a que nos acerquemos y veamos un poco como pasa allí eso y llegados a este punto también de forma audiovisual os podemos resumir todo lo que ha sido este proceso en un minuto largo si esto es